En el uso de la palabra, la diputada misionera Flavia Morales. Buenas tardes, muchas gracias por la palabra, señor Presidente. En el día de hoy estamos tratando un proyecto el cual intentará regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Destaco, como todos lo hicieron, estamos ante un tema complejo con posiciones totalmente divididas. En particular, me toca hablar como legisladora, pero más allá de eso, como mujer. Creo que las numerosas exposiciones de especialistas, pero no de esta semana, desde cuando se vino tratando, desde el año 2018, especialistas, expertos, que hemos escuchado, se desprende claramente la necesidad de la existencia de una regulación y que el Estado debe estar allí presente. Asimismo, no voy a dejar de destacar que la principal prioridad, como lo dije ya en el 2018, debe ser la educación sexual integral, la cual no debe evitar tratar el uso de los métodos anticonceptivos, que no son mala palabra, que los jóvenes deben saber, que necesitan saber, porque muchas veces en las familias no se habla de esto. Y esto es importantísimo y negaría mis bases de docente. Desde la votación del año 2018, en mi primer año como legisladora hasta hoy, he reflexionado, he analizado, pero acá no se trata de hablar en primera persona. Ayer la diputada Daniela Vilar, en la comisión que tuvimos, la comisión final, habló y me siento reflejada en sus palabras que no es de nosotras, es de los otros. He escuchado, he caminado. No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está sucediendo afuera. Y en pandemia, siguió sucediendo estas prácticas clandestinas. Siguieron sucediendo y la verdad que eso ha hecho que reflexione y que analice en profundidad este tema. No mi posición personal, sino lo que uno escucha en el territorio. Si bien, como dije, es un tema complejo, he entendido que debemos optar entre la existencia de una regulación o dejar que las cosas queden en el mismo lugar. Y es el Estado en el que en este momento debe regular. Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad y es nuestro trabajo. Asimismo, conforme han explicado los expositores y se desprende de las estadísticas, como lo han dicho muchos diputados de diferentes países, no quiero ser redundante, Uruguay, España, que la legalización ha contribuido a disminuir la cantidad de interrupciones realizadas. Esperemos que esto suceda aquí también por nuestras mujeres. No voy a mencionar las estadísticas porque ya lo han dicho, pero lo claro es que la penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica. Y más aún en la clandestinidad que la pandemia prestó a que esto se duplique. Sinceramente reitero que la legalización la debe acompañar una fuerte educación sexual integral y la provisión de métodos anticonceptivos para evitar en el punto cero embarazos no deseados. No creo que a ninguna mujer le guste tomar la decisión de abortar. Nadie quiere matar ninguna vida ni nadie está en contra de la vida. Yo amo la vida y estoy a favor de la vida y lo digo con mucho orgullo y no quiero matar a nadie. En efecto, de lo que estoy tratando de resaltar es que la intervención del Estado en este momento es fundamental. Por este motivo también no puedo dejar de mencionar y por sobre todo celebrar el proyecto sobre atención al cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, clave en la vida de un ser humano. El proyecto denominado Los Mil Días, cuyo tratamiento también forma parte del temario de esta sesión. El mismo otorga una protección a la salud y a la vida de las mujeres y a las personas gestantes y los niños y niñas en la primera infancia, con el fin de reducir las tasas de la mortalidad, la malnutrición, la desnutrición, proteger los vínculos tempranos, claves en el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral y prevenir la violencia, clave también, porque muchos abortos también vienen producto de unas largas historias. Por lo expuesto, en definitiva, es que hoy decido acompañar y votar a favor de la regularización que espero que en sus resultados y en la reglamentación que le quedará al Ejecutivo pueda evitar y pueda hacer que nuestras mujeres mejoren la condición de vida de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Morales.